Un minuto después de que terminara la jornada de ayer, ¿cómo se sienten? De no terminar. La respuesta, por ejemplo, de Paola, que es una de las principales personas del núcleo con las que puede conversar, dice, Ignacia, no sé cómo me siento, no sé si estoy contenta, no sé si estoy enojada, no sé si estoy triste. ¿Preocupada? Preocupada, pero por sobre todo tenía una... había un trago amargo por lo menos, porque acá estamos poniendo los antecedentes sobre la mesa y uno de ellos, por ejemplo, es decir, que la defensa de Felipe Rojas solicitó que se fuera a la prensa para que esto no se informara, porque podría ser sumamente delicado, peligroso incluso, llama la atención por parte de los cercanos de Fernanda, porque dicen, no lo podemos decir porque es muy peligroso, en el fondo lo están diciendo, eso al menos es lo que ellos sienten. Y acá lo que llama la atención sobre todo para los cercanos, para la familia, para el núcleo más íntimo de Fernanda y Josefa, es que también la defensa de Felipe Rojas haya pedido que se fuera a la familia. Y eso es lo que para ellos consideran una falta de respeto. Ah, no era solo la prensa. No, la abogada dice textual, y acá a lo mejor me puedes ayudar, Claudio, si es que es habitual o no, pero al menos la familia no le pareció muy correcto, porque imagínate todo lo que ha costado un año y cuatro meses encontrar el cuerpo, todo lo que ha costado después encontrar quién sería el eventual culpable, que fijen una fecha para llegar y que digan, ok, pero la familia se tiene que ir. Súper impopular la petición. La sensación al menos para Paola principalmente, para Vale, que también es su hermana, y también el núcleo con el que pude conversar, era de estar desconcertado. ¿Pero eso era porque la familia podía filtrarle a la prensa lo que iba a suceder ahí? No, 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 el tema, se los presento a ustedes, ¿qué haces tú si tú estás imputado en un delito y la persona que eventualmente cometió el delito contigo, participó en el delito, está diciendo, si tú hablas, mato a tu familia? Ya, pero Claudio... Entonces ahí viene un debate, como abogado hoy, también uno mismo lo puede tener, ¿qué hago yo? ¿Hablo y me defiendo y permito que tal vez le ocurra algo a mi familia o me quedo callado? Pero acá estamos hablando de la familia de Fernanda, que fue la que se le pidió también salir de la oficina. Sí, ¿por qué? ¿Por qué la familia de Fernanda? No, 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 es que la idea es que no hubiese público. Claro. Pero ella regalca la prensa y también la familia. Sí, no, lo que pasa es que, porque el único público que asistente que había, y también tendría que haber salido los abogados y todo el público en general, lo que pasa es que si vas a restringir el acceso, restringes para todos, no hay público, no hay medio de comunicación, no hay nadie, solamente intervinientes, si algo se filtra, alguno de ustedes fue, 5 o 6 personas, no más que eso. Y estás jugando con la vida de personas. Ahora, el otro punto que llamaba la atención, al menos para la familia de Fernanda, es que en estos momentos nosotros estamos dando por hecho que, al parecer, existirían amenazas. Sin embargo, no nos olvidemos que esta es la hipótesis de la defensa de quien hasta el momento sería el único involucrado en este crimen. Pero seguro que reportió Claudio, las denuncias al menos existieron. Tú puedes hacer denuncias, lo que de todas formas el vocero de la fiscalía nos dijo que no, pero eventualmente pueden existir denuncias, y esto al menos es lo que siente el núcleo de Fernanda. Pero parece cómodo que justo en este momento aparezca otro implicado del cual no podemos hablar, porque sería muy peligroso, incluso no les podemos contar a ustedes. La familia al menos duda, está en todo el derecho de dudar, recordemos que duda del hombre que fue a abrazar a la familia, a decirle que va a ayudar a buscarla. Entonces tienen fundamentos para dudar. Yo entiendo la posición de la familia en esta pasada, pero ¿no se disparó la abogada en el pie ayer? Porque, te lo planteo de la siguiente manera, si mi representado y su familia están siendo amenazados de muerte, esas amenazas son reales, están las pruebas, está en una carpeta secreta, la fiscalía está siendo investigada esas amenazas por los supuestos otros involucrados en el crimen de Fernanda. Lo que hizo ayer, Jacqueline Stubben, estuvo todo mal hecho. Porque finalmente expuso a la familia, expuso a Felipe, si bien no contó los detalles ni quiénes son, estas personas ya se enteraron. Si la próxima vez se hace puertas cerradas, los tipos van a decir, ah, están hablando de nosotros, vamos. Y que no cuenten los detalles lo hace aún peor, porque nosotros nos imaginamos un extremo. A lo mejor no es tan terrible, o a lo mejor no existe, no lo sabemos. Pero el no contarlo ya lo relativiza demasiado. Ahí debo ser bastante sincero con ustedes. De todos los intervinientes que sabían lo que estaba pasando, yo era el único que sabía el tema real de fondo y lo que estaba ocurriendo y cuál era el problema. Yo no tenía idea, lo que pasa es que por esas cosas la día la persona con la que trabajo en notaría, trabajaba con una persona y con una abogada, y esa abogada es la sociedad de la Jacqueline. Y con ella estaba conversando y ella me estaba explicando un poquito los pasos de la defensa. Y por eso es que tenía más información respecto al resto. ¿Y tu corredora es esto? La idea de ellos era hacer esto a puerta cerrada y si la cuestión no funcionaba, chau, lo dejamos hasta acá nada más. Pero yo comencé también a hablar del tema de las amenazas, de la filtración y todo, porque es mi convicción de que no puede haber chilenos en este país que tengan miedo de los delincuentes. No puede ser que haya... Y no puede ser que la gente le tenga miedo. Yo entiendo que hay partes de Chile que de verdad están fuera de control, pero eso no puede ser. No puede ser. Si creemos en la institucionalidad, si creemos que existe un Estado de Derecho, tú no puede ser que tengas miedo de denunciar a alguien porque te van a hacer algo. Y tú estás muerto de la risa con dos pistolas acá. Pero tú no estás viviendo en que hay más confundidos. Lo sé. Y esa es la diferencia de que por qué ustedes hablan tanto y pueden cuestionar esta opinión. Porque yo lo hablé y es mi responsabilidad. Porque si esto yo no lo saco para afuera, lo más probable es que esto tampoco se hubiese estado discutiendo. Y yo lo hablé con varios periodistas de otros canales también para los efectos de que esto fuera un tema. ¿Por qué? Porque mi convicción es que mientras más gente sepa de las amenazas que sufre esta familia, más miedo le va a dar los delincuentes a hacer algo. Si hoy en día le pasa algo a un integrante de la familia de Felipe, sabemos directamente quiénes son. Están con nombre y apellido. Se sabe perfectamente de eso. Y eso, gallo, hay que buscarlo y secarlo en la cárcel. ¿Pero quién tiene el nombre y apellido? La fiscalía los tiene ya. Las denuncias fueron con identificación. Es que por eso les digo, no hablamos de un Twitter de elperdido.com. No, estamos hablando de Juanito Pérez. ¿Y estas personas conocen a Fernanda Maciel? ¿Conocieron a Fernanda Maciel? Ojo, y también quiero ser claro. Yo desconozco si la información que me llega es cierta o no. Pero por la fuente que me la entrega, que está muy vinculada a todo esto, debo creerle. Y de hecho esta fuente me da el dato de efectivamente la peligrosidad de la banda con la banda. Sobre lo mismo. Entonces, acá hay que colocar en la balanza lo siguiente, querido y estimado amigo Claudio. Lo que tú dices es verdad, pero tiene ciertos rasgos utópicos. Que es como no podemos tener miedo, aquí los delincuentes no mandan, sino que hay una justicia y las instituciones funcionan. A veces. Por otro lado, estos tipos claramente en la realidad manda pueden hacerte un daño tremendo. Pregunta, una vez más, básica, pero creo que trascendental. Esto es tan cierto lo que acabo de decir, que en países como Estados Unidos, cuando alguien dice, ¿saben qué? Yo sé quién es el jefe de la mafia, el que tiene todo el negocio de estos piratos, no sé qué, y más en millones han matado gente, y Estados Unidos le dice, perfecto. Y por lo tanto, agradecemos su testimonio y a usted le vamos a cambiar la personalidad, porque al momento que usted haga esto y nosotros lo vamos a arrestar, usted se condenó para siempre. Testigo protegido. Testigo protegido. Llevado a la escala y a la realidad chilena, ¿no podría haber una metodología, si es que existe, Claudio, de protección ante las posibles y potenciales víctimas de este grupo de peligrosidad? La realidad de nuestro sistema y la precariedad de nuestro país solamente consiste, y esto lo llamo a la realidad misma, cuando las mujeres, por ejemplo, lo más común, son víctimas de violencia familiar, de carácter físico. Se denuncia muchísimas veces y no pasa nada. No, lo que pasa es que lo que hace el sistema, ¿cómo te protege? Es ponerte rondas periódicas, teléfono directo con el plan cuadrante, y esas son las medidas de protección que tienen. Y ya todos sabemos que son muy malas, obviamente por la cantidad de femicidios que se producen de todas maneras. No, qué hacer entonces. Por eso yo digo, y yo siento, los medios de comunicación, yo reconozco que ustedes tienen un poder tremendo en el sistema, tremendo los medios de comunicación. Si ustedes tienen la posibilidad de que esto se haya resuelto y lo hayan perseguido y hecho que este caso sea uno de los temas más importantes en este país para demostrarlo, cómo está funcionando la justicia, siento que también tienen la posibilidad y el poder de poder amedrentar a estos malditos delincuentes. Y que les demió y que se escondan en sus casas y que salgan corriendo lo antes posible. Porque yo creo que en la medida que más callados estén, más gente va a pensar en quedarse callada para no verse involucrada en problemas, no arriesgar la integridad física de sus cercanos o la de ellos. Yo lo entiendo y sé que es una responsabilidad mía y por eso que lo hemos debatido en este caso, porque yo asumí la responsabilidad de eso. Es una forma, una convicción que tengo de vida, es una convicción que tengo de cómo se deben plantear las cosas y de creer las instituciones. Gracias.